Sean bienvenidos a la lectura del horóscopo de Géminis, de este domingo 26 de abril. Que tengan un buen día. Escuchemos que nos separa sobre hoy. Obviamente te encuentras luchando contra algo grande, querido. Los recientes comentarios de la gente sobre tu irritabilidad están bien fundados. Pero no te preocupes, finalmente te perdonarán. Mientras tanto, hoy haz lo posible para controlar tus berrinches. Ellos se contienen ante tus miedos habituales, los cuales parecen estar multiplicándose exponencialmente. Culpa a los planetas por tu situación actual y acéptala como una lección en la camino hacia la realización personal. Ahora vamos a ver qué nos espera sobre el amor. ¿No puedes mantener la atención? ¿Te cuesta concentrarte? Algo te distrae de tu rutina, y quizás tenga que ver con los sentimientos. Todo el día te acosarán en sueños románticos y fantasías sexuales, así que si puedes, programa un encuentro íntimo con tu pareja. No olvides las velas, el champañe y la música suave. Entrégate a tus fantasías más salvajes y disfruta el momento. Escuchemos que predecimos sobre el trabajo. ¿Crees que una persona puede ser muy abierta y muy reservada al mismo tiempo? Tú sí puedes, al menos por hoy. Puede que te apetezca quedarte en casa y, si no puedes, irás a trabajar a regañar dientes, pero no te preocupes ya que podrías encontrarte en medio de fascinantes e intensas conversaciones. Es posible incluso que tus amigos te hablen mientras sigues con tu trabajo. Puede que todo esto te haga cambiar. Ahora vamos a ver la predicción para el dinero. Algunos sueños bastante intensos y extraños podrían inspirarte a embarcarte en algún estudio profundo sobre un tema que te interesa. Puede tener que ver con las artes, la filosofía o la metafísica. Como resultado, planes de viajes a uno de los centros espirituales más importantes del mundo, como Jerusalén, la Meca o Brindavana, tal vez ronden tu mente. Tu nivel de intuición hoy se encuentra muy elevado, así que sea lo que sea que sueñes, préstale atención. Puede que sea lo que necesitas. Ahora escuchemos que nos separa para la salud. Sentirás que las personas están especialmente insensibles con tus sentimientos hoy, pero intenta no deprimirte por ello. Sentirás la urgente necesidad de actuar de manera física, y te aconsejaría que lo hicieras, de manera constructiva. Si puedes, sal de tu casa o de la oficina y camina o corre cerca de un lago o río. Abre tu mente del encierro en el que estaba y obtiene nuevas perspectivas en tu vida. Ahora veamos qué nos espera sobre el mañana. Hoy quizás te sientas un poco haragano aletargado. Las energías planetarias pueden causarte un poco de somnolencia. Si es posible, trata de dormirte una siesta. No te presiones con demasiada actividad física. Toma descansos frecuentes durante el día si puedes, para que te ayuden a permanecer alerta. Ingiere un poco de cafeína si te es posible, pero solo el café no será suficiente para combatir ese sueño. Vamos a ver qué nos espera sobre esta semana. Esta semana los astros se mueven en el sector de las crisis y transformaciones, eso puede afectar tus finanzas, posesiones e ingresos. Por otra parte, insinúa que es hora de que definas un cambio, pero no de buenas a primeras, sino bien razonado y que resulte práctico. Puede suceder que sientas una necesidad imperiosa de entrar en una etapa de progreso, de crecimiento, pero en esta ocasión debes actuar de manera premeditada y hasta con cierto sigilo o en secreto. Préstamos bancarios o de socios son posibles. El lunes, es ideal para enterarte de algo oculto. Martes y miércoles, podrás dialogar libremente, comunicar tus ideas, trasladarte a otros sitios. Jueves y viernes, aprovechalos para hablar con tus padres, con la familia, son días adecuados para centrar tu actividad en torno del hogar. El fin de semana, conviene mostrarse más afectuoso a, es de prever un momento de relax, posibilidades de cambios inesperados y que tengas más tiempo para jugar con tus hijos o divertirte al lado de tu pareja.